El Área de Territorio y Autonomía busca generar escenarios de convivencia, permanencia y resistencia de las comunidades indígenas mediante la implementación de procesos alternativos de gestión y consolidación de sistemas de producción y economía sustentable, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la satisfacción de las necesidades básicas en vivienda, saneamiento e infraestructura, lo anterior con el fin de garantizar condiciones económicas y sociales que conduzcan a una vida digna y a la defensa integral del territorio. Integra el área al componente de soberanía alimentaria que ha realizado el encuentro de planeación con grupos organizados con el fin de programar las actividades productivas y ambientales que se trabajarán con la visión de la comunidad indígena. Con este proyecto se logró construir conjuntamente el plan de trabajo para el año 2017 con los grupos, familias y asociaciones. Propuestas, diseños, donde se trabajó de una manera participativa, una planeación conjunta de acuerdo a la proyección del programa de soberanía con el fin de solucionar las problemáticas presentadas por la adopción de políticas y tecnologías no apropiadas y que le han hecho mucho daño al resguardo. En todo sentido, con esta planeación se busca fortalecer los procesos organizativos, políticos, productivos, como también mejorar las condiciones de suelos, producción y alimentación, lo cual repercutirá en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del resguardo. Todo esto acorde a las políticas del programa plasmada en el plan de vida. Son 113 los beneficiarios, personas integrantes de las asociaciones, grupos y familias del programa de soberanía alimentaria de las 32 comunidades del resguardo. Se contó con el acompañamiento de la Universidad de Caldas, con el taller de efectos del calentamiento global y alternativas de mitigación del mismo. Con la participación de productores indígenas en mercados agroecológicos y ferias de semillas que sirvan para el intercambio de productos, saberes y semillas por el municipio de Zupía, se realizaron dos ferias como tal. En Guamal, agrupando las comunidades de San Cayetano, Santa Ana, Santa Cruz y San Marcos. En Brasil, con la participación de comunidades como Cameguadua, Dos Quebradas y Tizamar, cuatro mercados agroecológicos, tres en el municipio de Zupía en la Plaza de Mercado, uno en el municipio de Riosucio en el Parque de Banderas. Para lograr el establecimiento de una hectárea de arroz secano bajo un sistema agroforestal dentro del territorio, se brindó a los beneficiarios un incentivo económico, 250 mil pesos para la preparación total del terreno y recibimiento de los insumos, 150 mil pesos para la utilización total de los insumos entregados por parte del programa de soberanía. Además, 100 mil pesos para el aprovechamiento del espacio con la siembra de otros cultivos que serán utilizados para el consumo de la familia, realización de actividades de manejo y conservación del suelo. Este es un proyecto que está en su etapa de ejecución por el municipio de Zupía. A estas familias, además, se les apoyó con gallinaza, cal, roca, árboles frutales y cítricos, colino de plátano, colinos de piña, semilla de maíz, frijol y arroz que se les fue entregado a estas mismas personas. Se logró el establecimiento de 1.5 hectáreas de frijol bajo sistema agroforestal para 7 beneficiarios en las comunidades del resguardo por el municipio de Zupía, entregándoles un total de 350 mil pesos como incentivo. Este proyecto está en su etapa de ejecución y a las familias se les apoyó con gallinaza, cal, roca, árboles frutales y cítricos, colino de plátano, colino de piñas, semillas de maíz y frijol. Se adjudicó el proyecto para el establecimiento de 2.5 hectáreas de frijol bajo sistema agroforestal para 12 beneficiarios en las comunidades de Portachuelo, La Tolda, Paneso, La Iberia, Miraflores, Aguacatal, el rodeo por el municipio de Río Sucio. Se está pendiente de que el contratista empiece la ejecución del proyecto. Bajo este mismo sistema se estableció 1 hectárea de maíz para 5 beneficiarios de las comunidades de San Marcos, San Pablo y Santa Ana y 1 hectárea de plátano para 5 beneficiarios de las comunidades Santa Cruz, San Marcos, Dos Quebradas, Alto y Bajo Sevilla, garantizándoles un incentivo económico e insumos para sus proyectos agrícolas. Se realizaron 10 jornadas de esterilización al interior del resguardo por los municipios de Zupía y Río Sucio, donde se atendieron 220 animales. Por Zupía, comunidad de Dos Quebradas, Alto Sevilla, Guamal, Santa Cruz y San Pablo. Por Río Sucio, Empaneso, El Palal, Miraflores, Tabullo y Cañamomo. Se ha podido avanzar en el acompañamiento a 205 familias con apoyo técnico, en diagnóstico de establecimiento de parcelas diversificadas, en la elaboración de diseño para huertos diversificados, sistemas agroforestales, capacitaciones en elaboración de biopreparados para fertilizantes y control de plagas y enfermedades, capacitación en siembra de semillas, manejo de suelos por medio de terrazas, barreras vivas, mejoramiento de cultivo de plátano, maíz, caña, fríjol, manejo de cultivos de cacao, cítricos, compodas e injertaciones, diagnóstico de enfermedades, entre muchas otras capacitaciones. También se ha realizado la entrega de semillas de maíz, fríjol, hortalizas y plantas medicinales a las familias de las comunidades de resguardo, con fin de mejorar las condiciones de alimentación y de salud de los comuneros. Acompañamiento a Familias en Acción Se ha venido acompañando a estas familias, con el fin de dar a conocer, motivar, promover la producción de alimentos sanos, que mejoren la calidad de la alimentación de los niños y la familia en general, mejora la diversidad de las parcelas y la protección y conservación de las semillas propias, como también la capacitación en la entrega de semillas, siembra de hortalizas y otros, y de esta forma, mejorar la calidad de la alimentación de todo el territorio. Se ha venido realizando el acompañamiento a la Asociación de Pequeños Cacaoteros del Resguardo, la cual hemos podido vincular al proceso de alianzas por medio de las alcaldías de Zupía y Riosucio, cultivo que se adopta como apoyo a la economía familiar, por ello el afán de la organización en fomentar una mejor comercialización con diferentes aliados. De igual forma, se viene realizando acompañamiento a la Asociación Aciprocalo, directamente con el apoyo técnico por parte de una agrónoma, con el apoyo de Citicaldas y Asofrucol, allí directamente mejoran las labores culturales como bodas e injertación, trampas para el manejo de plagas y enfermedades, y mejorar los planes de fertilización que mejoran la producción del cultivo, también a las mingas, reuniones y seguimiento con el fin de contribuir a su mejoramiento. Se ha venido realizando el acompañamiento a la institución educativa La Iberia, para realizar trabajos demostrativos que sirvan como un referente en la parte productiva y que motive a otras instituciones, estudiantes y familias que fortalezcan el proceso de soberanía alimentaria en el resguardo. Con la gestión de la ONG Pachacuti, se ha podido establecer parcelas bajo un sistema agroforestal, silbo pastoril y manejo de suelos al interior de nuestro resguardo, con el fin de poder implementar sistemas diversificados que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Con este proyecto, se ha realizado un acompañamiento a 42 familias de los municipios de Riosucio Sopía, la cual se realizó la entrega de gallinaza, caldolomita, roca fosfórica, árboles frutales, fríjol, maíz y colino de plátano, y el incentivo para el establecimiento de la parcela. Algunas de las familias aún no se les ha entregado, ya que no han avanzado en el proceso. En convenio con la IPS Indígena Minga, se han venido trabajando los siguientes proyectos, huertos de semillas, parcelas en siembra de fríjol y maíz, huertos medicinales y entrega de especies menores, donde se ha logrado beneficiar a 10 familias en seis comunidades, tales como paneso, rodeo, portachuelo, latolda, amolador y palal. Dentro de las zonas productivas, Granja de la Rueda, Piñuelo y Pangola se ha venido haciendo el correspondiente mantenimiento concerniente a cada uno de los cultivos establecidos allí, de acuerdo con los recursos asignados a cada uno de estos. En estas granjas se tienen cultivos establecidos de cacao, caña panelera, cítricos, pasturas y pancoger, los cuales se han intervenido con las correspondientes de hierbas, plateos, deshojes, podas, cosechas y fumigaciones, ya que se han tenido inconvenientes con el factor clima, dado que en estos últimos meses se han tenido precipitaciones de lluvias más de lo normal, en lo que estaba afectando el cultivo de cacao y cítricos, lo que hizo que se consultara con un técnico para contrarrestar el inconveniente de moniliasis en la mazorca del cacao. En la caña panelera se han realizado cinco cortes de caña madura al comienzo de año, lo que permitió minimizar los gastos en la compra de este producto a la organización. Se llevaron a cabo las limpias de la raíz de la mata, encallado, se eliminaron los colinos delgados y de mala calidad. Se deshojó el corte de caña que tiene tres meses de haberse aprovechado. En la granja La Pangola se sembró un corte de caña nuevo, en una extensión de 400 metros cuadrados que tiene seis meses de haberse plantado, al que se le han realizado las bebidas deshierbas, plateos, deshojes y fertilizaciones con abono orgánico. Se ha realizado la correspondiente deshierba, plateos, fertilizaciones y podas de los 260 árboles de cítricos que están en crecimiento en la granja de La Rueda. En el cultivo de cacao en La Pangola y El Piñuelo se han llevado las bebidas deshierbas, plateos y podas al cultivo debido al ataque de moniliasis. Se intensificó el control manual gracias a las recomendaciones del técnico agrónomo Diego Ortega, funcionario de la Alcaldía de Riosucio. Se han sembrado en las áreas establecidas para estos cultivos de pancoger, en las granjas de La Rueda y La Pangola, semillas de fríjol, yuca y maíz. Aunque los terrenos son pequeños para este proceso, se trata de no dejar perder las semillas tradicionales y la enseñanza ancestral a través de las fases lunares. Además del cultivo del plátano, que ha servido para colaboración en las comunidades de esta zona del resguardo, en cada una de las integraciones comunitarias y mingas que requieren de este producto. En la granja demostrativa La Mandrágora se tienen establecidos los cultivos de café, plátano y pasturas, es decir, ganadería. Estos tres renglones de la producción son muy importantes en esta granja. En el cultivo de café se ha trabajado en las deshierbas, recolección, mantenimiento, fertilización de la soca y se tiene planteada la fertilización de las cafeteras en general. Se tiene un lote con 2.500 árboles de café con ocho meses de sembrado, los cuales se les ha realizado los plateos, las deshierbas y las fertilizaciones. Se debía hacer una resiembra de 150 colinos ya que se han secado. Esta granja en un 50% es pasturas, lo que permite que se pueda tener una buena cantidad de bovinos. Debido al proyecto de cumbre agraria, se hicieron unas buenas adecuaciones de los cercos y divisiones implementando las cercas vivas, en las cuales se establecieron más de 600 estacones adicionales a los que se tenían inicialmente. Aparte de esto, se desarrollaron los potreros que estaban invadidos por las arzas. Se instalaron los 14 bebederos que estaban estipulados en el compromiso del proyecto, los cuales se fijaron con varilla y concreto. Se enterraron las mangueras que conducen las aguas a cada bebedero, como también se hicieron nuevos aladeros y algunos se reformaron en un 50%. Igualmente se hizo el embarcadero, ya que estaba en malas condiciones todo esto con recursos propios. En cuanto a revisión sanitaria del ganado, se han realizado la debida vitaminización y desparasitación de las 26 vacas del proyecto de cumbre, como también el suministro de sal y miel al ganado. Además, la rotación de los potreros, debido a que en estos momentos se encuentra estancado la entrega del segundo desembolso del proyecto de cumbre. Se adquirió un toro con recursos propios para evitar que las hembras presenten problemas y no cumplan con el propósito con el que se tiene planteado. En la granja Mandeval, en este predio productivo, se tienen establecidos sistemas de pan coger, yuca y plátano, los cuales han servido para apoyar algunos procesos de la organización en Mingas y algunos eventos de la comunidad. De igual manera, se viene mejorando todo el sistema de ganadería, como son las pasturas, selección de bovinos, los cuales se han venido haciendo las respectivas purgas y vitaminización con el fin de tenerlos en óptimas condiciones. De igual manera, es un predio que no necesita de mucha demanda de mano de obra, ya que las adecuaciones hechas anteriormente vienen mostrando los resultados de inversiones en años anteriores. La Casa de las Semillas, con el apoyo de Suisei y Semillas de Identidad Colombia, es un referente importante para el resguardo Cañamomo-Loma Prieta en la consolidación de la red para esta región, principalmente Mistrato y Belén de Umbría. Cañamomo firma directamente el convenio para la red de Risaralda y Quindío. Se conforma con 25 custodios que ya hacen parte de esta. Se aprobó un convenio donde se apoyarán los custodios con la implementación y capacitación en el manejo de abejas meliponas para 25 personas. En el marco de la Asamblea de Custodios, se realizó una campaña de siembra de diferentes maíces, con un total de 45 kilogramos en diferentes comunidades. Realización de un diplomado en San Lorenzo para la declaratoria como territorio libre de transgénicos de ese territorio. Se realizó pruebas de contaminación transgénica. Con un convenio de la ONIC, se encontró una muestra contaminada. Igual que la variedad de semillas IKB-305, se realizaron 45 pruebas en todas las comunidades de nuestro resguardo. Se realizó gestión de recursos con la Corporación del Departamento para apoyar los ensayos de hortalizas y multiplicación de semillas en su pía. Gestión con Sol de Paz Pachacuti para la implementación de 10 sistemas para la recolección y distribución de aguas. Realización de mingas como excusa para encontrarnos. Participación de 25 personas. Se trabajó con la conexión de agua para la señora Enoe Cataño. Realización del segundo Encuentro Nacional de Territorios Libres de Transgénicos para definir las acciones a nivel nacional frente a la contaminación de los maíces en Colombia. Se contó con la participación de 60 personas de diferentes regiones del país. Elaboración de los protocolos para la producción de semillas de hortalizas para la elaboración de un manual didáctico en hortalizas como lechuga, zanahoria, tomate, cilantro y habichuela arbustiva. Las personas de resguardo que requieran las semillas para la soberanía alimentaria es la población directamente beneficiada. Implementación de los ensayos para la producción de semillas de hortalizas, habichuelas arbustivas. Este se está realizando en las parcelas de la señora Enoe Cataño y Sonia Cañas. Implementación de los ensayos para la producción de semillas de hortalizas como zanahoria. Este se está realizando en la parcela del señor Jesús Bedoya. Implementación de los ensayos para la producción de semillas de hortalizas lechuga. Este se realiza en la parcela de Isabel Bañol del Resguardo de la Montaña. Implementación de los ensayos para la producción de semillas de hortalizas tomate. Este se está realizando en la parcela de María Belmachavarría. Implementación de ensayo, hortalizas de cilantro, esta se realiza en la parcela de Silvia Guerrero. Entrega de semillas para el proyecto de cumbre agraria, se entregaron 6.6 toneladas de semilla de caña blanca, 25 kilogramos de arroz secano, 32 kilogramos de maíz amarillo y 32 kilogramos de frijol limoneño. En total se beneficiaron 30 familias de este proyecto. Nos corresponde restaurar los bosques, proteger las cuencas hídricas para que el espíritu del agua vuelva a estar con nosotros. Solo así, el canto de los pájaros y el viento en las ramas de los árboles volverán a ser las serenatas del amanecer y de la montaña sagrada volverán a salir nuestros espíritus, a curar con los médicos y a sanar la tierra. Es el mensaje del programa de recursos naturales. En este sentido, es nuestro reto consolidar en los habitantes del territorio conciencia en el cuidado del patrimonio natural, mediante el desarrollo del plan de manejo ambiental que permita la recuperación, protección y preservación y conservación del medio ambiente del resguardo, que conlleve a tener un entorno sano. Por ello se ha logrado consolidar las campañas. Siembro un árbol por el resguardo, adopto un árbol por el resguardo y no llevo basura mi casa. Campañas en las que depositamos confianza de que sean el motor para contribuir en el mejoramiento del estado del medio ambiente en el resguardo. Se han llevado a cabo dos grandes mingas de siembra de árboles, una en Carbunco el 13 de febrero y la otra en Sinifaná el 24 de abril del año en curso. Se han realizado mingas comunitarias de reforestación en la comunidad de San Cayetano, Tumba Barreto, Amolador, Santa Ana, Portachuelo, entre otras. A la fecha se han sembrado 25.273 árboles. Se promueve la adopción de árboles para su mantenimiento. Nos vinculamos a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, fundando la campaña No llevo basura a mi casa, que busca concienciar a las comunidades sobre el cuidado del medio ambiente y la necesidad de vincularse con acciones simples como las de evitar llevar basura al resguardo y sacar de manera permanente y clasificada la que por necesidad llevamos. Se ha desarrollado la georreferenciación de las áreas de reservas forestales en los nacimientos y fuentes de agua en las 12 comunidades del municipio de Zupía pertenecientes a nuestro resguardo. Se ha visitado dichas comunidades. Allí se ha hecho el levantamiento en GPS de la información del perímetro de los predios y se ha sistematizado esta información. Se realizan las labores de mantenimiento y sostenimiento permanente de los árboles sembrados en la campaña Siembra un árbol por tu resguardo en el Cerro Sagrado de Carbunco y la Mandrágora. Ya se cuenta con un contrato adjudicado para este fin. Se fortalecen las juntas de acueducto, comités ambientales y otros grupos organizados en el tema ambiental de resguardo, con el fin de que desarrollen acciones operativas al cuidado del medio ambiente. Se viene acompañando por parte de todo el equipo del programa las juntas de los acueductos comunitarios. A la planeación y fortalecimiento organizativo de los comités ambientales y está en ejecución un contrato para realizar las asambleas de representantes e integrantes de estas instancias. Se avanza la instalación de las franjas de protección ambiental en quebradas, ríos, en áreas de interés ambiental para el resguardo. Se han instalado 428 metros de franja amarilla de aislamiento, reserva forestal y nacimiento de agua que abastece el acueducto Portachuelo, área primetral 6.280 metros cuadrados. Está en proceso de contratación, 2.700 metros de franja por el municipio de Riosucio y se espera de una eventual asignación en el municipio de Zupía para avanzar en ese propósito. Se gestionó 88.278.484 pesos a través del programa de pequeñas donaciones del JEF, Iniciativa Global de Apoyo a los Territorios y Áreas Conservadas por Comunidades Locales y Pueblos Indígenas TICA, proyecto con el cual se logrará el fortalecimiento del gobierno y visión propia en torno a los espacios naturales del territorio. Se apoyó la gestión de suministro e instalación de ocho reservorios en geomembrana por un valor de 80 millones de pesos. En torno a los convenios establecidos entre el resguardo y Corpo Caldas destacamos problema de desprotección de microcuencas y la deforestación de resguardo, elaboración de la línea base, diagnóstico de nacimientos de agua, diagnósticos de flora y fauna, diagnósticos de uso de suelo, aforos, diagnóstico de población, diagnóstico de actividades económicas, de equipamiento colectivo, de la calidad del agua, de inventario de áreas de reserva de protección, diagnóstico del clima, elaboración de cartografía, identificación de problemáticas ambientales, elaboración y ejecución del plan, fortalecer la campaña de siembra y adopta un árbol por el resguardo, implementación de los sistemas de descontaminación, plantas de tratamiento de aguas residuales, avanzar con el establecimiento de las franjas protectoras de las áreas forestales y las fuentes de agua. La Somicars, como Asociación de Mineros Indígenas de Cañamomo-Loma Prieta, está encargada de la parte organizativa de todo lo que tiene que ver la parte minera en los sectores mineros de las comunidades de Dos Quebradas, Dizamar, Bajo Sevilla, Guamal, San Cayetano, Jagual, El Rodeo, La Unión, Quiebralomo, Tumba Barreto y San Juan. Destaquemos las actividades realizadas por el presidente de Asomicars, Fabio Moreno Herrera. Ha participado en la Escuela Socioambiental de Derechos Humanos en la Tebaida Quindío. Hizo la atención individual con cada uno de los socios y dueños de las minas con el objetivo de socializar la sentencia T530, beneficiarios, socios y dueños de las minas de los diferentes sectores mineros del territorio. Brindó acompañamiento a la comunidad de la Parcialidad Embera Carambá de Quinchía en la movilización por la no a la gran minería. Acompañamiento a las diferentes reuniones zonales para la socialización de la sentencia T530, beneficiarios mineros de los sectores de Gavia, Tumba Barreto, La Unión, Tizamar, Dos Quebradas. Atención a las diferentes problemáticas mineras. Se realizaron recorridos las zonas mineras. Visita la Unión con el fin de verificar la viabilidad de la construcción de unos pozos de sedimentación para el manejo de los lodos provenientes de las labores mineras. Acompañamiento a la Agencia Nacional Minera en el marco de la sentencia T530, desde el 8 de mayo hasta el 2 de junio del presente año. Acompañamiento a cuatro reuniones con funcionarios de la Alcaldía Municipal. Acompañamiento a una reunión con el señor Sergio José Castro para la propuesta en lo que tiene que ver con el Plan de Manejo Ambiental. Gestión de la Universidad de Córdoba para buscar acompañamiento en la elaboración de la propuesta del Plan de Manejo Ambiental en el marco de la sentencia T530. Atención y acompañamiento a estudiantes de la Universidad Nacional para documental de un video de la minería dentro de nuestro territorio. Acompañamiento a taller con el Servicio Geológico de Cali para mirar la propuesta de caracterización de la mineralización de los sectores mineros de Gavia, La Unión, Tumba Barreto y San Juan. Desde la Secretaría General de la Asociación se han acompañado cuatro reuniones con junta directiva. Acompañamiento en 26 reuniones con socios y dueños de las minas de los sectores mineros de Gavia, Tumba Barreto y La Unión. Elaboración de las diferentes relatorías y actas de todas las reuniones que tienen en el proceso minero. Elaboración del listado de todas las minas que hacen parte de ASOMICARS para enviar a la Agencia Nacional de Minería para el censo minero que se realizará en el marco de la sentencia T530. Destacamos en acciones ambientales el mantenimiento del vivero. Por parte de los dueños, socios y trabajadores de las minas sector San Bartolo y Alto San Juan, se cuenta con 2.000 bolsas en el vivero para la siembra de semillas que se pretenden entregar para reforestar el sector de San Bartolo. En el sector de la Unión, ASUMIUN siembra 955 árboles. En la comunidad de la Unión, cuyo impacto es mejorar la reforestación en la zona y mejorar la calidad de vida, realizaron donación de 100 árboles a la Institución Educativa de Riosucio, a las cuatro sedes de la institución, fomentando entre los estudiantes el amor y el respeto por el medio ambiente. El programa Vivienda, Saneamiento Básico y Obras de Infraestructura Comunitaria está orientado según las necesidades de las comunidades a partir de un diagnóstico participativo y comunitario, el cual direcciona las acciones requeridas para satisfacer las necesidades básicas. De esta manera, tratamos de abordar la política de planificación participativa y sustentable del territorio. Desde el programa, se ha podido presentar de manera oportuna los diagnósticos y presupuestos requeridos para el mejoramiento de vivienda y obras de infraestructura de las 32 comunidades de resguardo, asignar los recursos económicos pertinentes, proyectados desde la organización Cabildo, liderado por la Gobernadora y Consejo de Gobierno, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los comuneros, ejecutar de manera ágil y oportuna los proyectos de obra asignados para cada comunidad, hacer seguimiento y entrega de obras a plena satisfacción del beneficiario y a la comunidad en general. Se han ya ejecutado los mejoramientos de vivienda de la Vigencia 2016 durante este año. En la comunidad de la Iberia, cuatro beneficiarios, Aguacatal, dos, Pulgarín, ocho, Sipirra, cinco, Tumba Barreto, doce, La Unión, tres, Quiebralomo, cuatro y en ejecución en la comunidad de Planadas, seis, para un total de 44 viviendas mejoradas al interior de nuestro territorio. Durante este año, se han ejecutado las siguientes obras comunitarias. Adecuación de Casa Finca de La Pangola, con pintura, cielo raso y estructura del techo. Adecuación del Centro Cultural de San Juan, con pintura y pisos. Adecuación de baterías sanitarias y pintura en Escuela de Amolador. Adecuación Restaurante Escuela de Pulgarín, pintura y puertas. Adecuación del Centro Cultural de la Comunidad del Rodeo. Construcción de tres transversales en la comunidad de Planadas. Realización de diagnóstico con personal de resguardo en vías y alcaldía, en la vía Cipirra-Portachuelo, para proyectos de mejoramiento de la misma. En el cantarillado Saneamiento Básico de Agua Potable, se destaca Proyecto para reparación de baterías sanitarias en institución educativa Quiebralomo, la cual está en proceso de adjudicación. Proyecto construcción de cuatro unidades sanitarias y reparación de una en las comunidades de Quiebralomo, Taullo, Tumbado, Reto y Cipirra, por un valor de 19.990.525. Proyecto para la construcción de 11 casetas sanitarias y 11 sistemas de descontaminación en diferentes comunidades, cofinanciadas por resguardo, 30 millones en total, Corpo Caldas, 15 millones, y Comité de Cafeteros, 15 millones, total en proyectos, 60 millones. Aporte de 30 millones para cofinanciar la reconstrucción de alcantarillado en la comunidad de Quiebralomo. Asesoría y seguimiento en la construcción de cinco reservorios para el almacenamiento de agua potable en las comunidades de La Rueda, Paneso, Portachuelo, Quiebralomo y Cañamomo. En suministros, se ha realizado la primera entrega de puertas y ventanas a la comunidad de Portachuelo. Se encuentra en proceso de adjudicación en la Alcaldía Municipal. El proyecto para el suministro de materiales de construcción para comuneros de todo el territorio por el municipio de Riosucio, con 20 millones 500 mil pesos. Proyecto para suministro de materiales para la construcción de placa huellas en la comunidad de Cipirra, sector La Cuchilla, por un valor de 20 millones de pesos. En proceso de contratación. Aporte de 90 millones de pesos en la Alcaldía Municipal para cofinanciar el proyecto de mejoramiento de vivienda en las comunidades de resguardo por el municipio de Riosucio. Se realizó diagnóstico y presupuesto para la construcción de placas huellas en la comunidad de Pulgarín, Cañamomo y San Juan, por un valor de 83 millones 234 mil 824. Se han realizado diagnósticos para mejoramientos de vivienda en las comunidades de La Rueda, Portachuelo, Cañamomo, Pulgarín, El Rodeo, Amolador, Quiebralomo y Aguacatal. Se han realizado diagnósticos a comuneros afectados por la fuerte ola invernal en este año 2017, como reporta en la Alcaldía Municipal para posibles ayudas de reubicación. Por el municipio de Zupía, destacamos los mejoramientos de vivienda con vigencia 2016 ejecutados este año. Comunidad de San Marcos 2 Beneficiarios, Comunidad de Bajo Sevilla 3, Tizamal 3, Brasil 3, Cameguado 5, San Pablo 5, en total 21 viviendas mejoradas. En cuanto a obras comunitarias, se realizó mejoramiento al Centro Cultural de Guamal, mejoramiento y ampliación del Centro Cultural de San Cayetano, instalación de cinco sistemas de aguas residuales en la Comunidad de Brasil 2, Comunidad Bajo Sevilla 2 y Santa Ana 1. En construcción de viviendas nuevas, se ha beneficiado en la Comunidad de San Pablo la familia de Deymar Hernández, Comunidad de Alto Sevilla, Rey María Uchima y Dos Quebradas, Abadías, Parra, Tapasco. Total de beneficiarios 3 para un proyecto de 67 millones 187 mil pesos. En unidades sanitarias, se encuentra en ejecución la construcción de 11 unidades sanitarias una por comunidad por un valor de 72 millones de pesos. En suministros, se está efectuando la entrega de suministros de materiales a comuneros beneficiados por dicho proyecto, por un valor de 20 millones de pesos. Se han realizado diagnósticos y presupuestos en las comunidades de San Marcos, Dos Familias, Dos Quebradas, Cuatro Familias, Cameguado 3, Brasil 3. Estas comunidades ya se encuentran en revisión por parte de la Alcaldía Municipal. Se ha realizado solo diagnóstico en las comunidades de Santa Cruz, Dos Familias, Santa Ana 5 y Guamal 5. Estas son las obras comunitarias con diagnósticos y presupuestos. Comunidad de Santa Cruz, Mejoramiento de Tanque de Almacenamiento de Agua. Comunidad de Cameguadoa, Cerramiento del Centro Cultural. Comunidad de Dos Quebradas, Placa Huellas Vehicular. Comunidad de Santa Ana, Alcantarillado que beneficiará a 18 familias. Obras comunitarias con solo diagnósticos. Comunidad de San Cayetano, Cerramiento, Cancha Multifuncional. Placa Huellas Vehicular en San Cayetano y Jagual. Yo me siento muy agradecida de parte del resguardo por habernos dado esta ayuda de mejoramiento de vivienda, ya que hace días lo estábamos requiriendo. ¿Cómo mejora la vida de su familia directamente? Un 100%. En nombre de toda mi familia, en nombre de mi mamá, le damos los más sinceros agradecimientos, ya que nos brindaron el apoyo, porque la casa definitivamente está muy deteriorada.